Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.506 del 9 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riva Antioqueña llegó entregando 45 millones en presos, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acercate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el... 0 8 5 8 Repito El número ganador es el 08 58 Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.